Me dicen el pura vida Y consulte conmigo que yo la saco de apuro Cuando voy de tardecita A donde en tu duro suegros El manda a acostar la hija Porque así no me la llevo Yo tengo muchos amigos Y hago mucha parranda Pero en el sexo femenino Es donde tengo abundancia Dicen los que tienen plata Que el dinero hace milagro Y para llevarme una muchacha Nunca lo he necesitado No importa si es maluquita Más negrita que un carbón Sea muy gorda o sea blaquita Yo también le hago el amor Para mí la edad no cuenta A todas les hago frente Si no hay vieja de a sesenta Me consigo tres de a veinte Yo si soy el pura vida Gozo de mujeres bellas Sea blanca o sea morenita Yo mi vida doy por ella Y culé no más